y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de rome de la brosa bienvenidos a canal de marvel ultimate alien s3 bienvenidos a vuestro canal compañeros porque lo digo así de serio porque empezamos la campaña en dificultad definitiva el tope de los topes el sumum de los sumum aquí es donde descubrimos quién verdaderamente tiene pasión por este juego y quién es sumin dundi sabes romeo sólo vas a hacer esto no vale os voy a explicar qué va a pasar voy a jugar con mi equipo vale mi equipo base os lo voy a enseñar ahora mismo no bueno este no es mi equipo base igual espérate estaba subiendo de nivel a dar débil vale voy a jugar con mi equipo base así que me acaban de estropear todo todo el misticismo que había dado me la manda a la voy a jugar con mi equipo base de pool magneto motorista fantasma y tanos compañeros tanos qué va a pasar si a uno de estos me lo eliminan vosotros pondréis en los comentarios por qué personaje de estos otros vale por ejemplo se me muere de pool y me votáis yo que se va a poner un número así al azar 10 personas que me ponga ven o me pongo a ven o en el lugar en el siguiente vídeo vale es decir en el mismo vídeo termino con la partida con el team principal pero en el siguiente vídeo tendré que ponerme al personaje que vosotros me habéis dicho vale os lo recordaré cuando muera alguno de los personajes y ojo vale porque estamos hablando de unas dificultades bastante altas y estamos niveles 31 niveles 20 niveles 23 bueno nivel 62 nivel 61 vale hay algunos que sí que están subidos vale pero hay muchos que no vale no lo voy a enseñar porque si no me hacéis la faena así que compañeros impresionante cómo no lo vamos a hacer obviamente me voy a saltar las las cinemáticas vale ya se subió la campaña los que queráis ver la cinemática pues tenéis la campaña y en el en el canal vale simplemente vamos a ir esto y alternaré con alguna misión sabes porque a mí por ejemplo subir el walkthrough otra vez me parecería muy aburrido por lo tanto lo voy a intercalar este reto vale con lo que sería hacer alguna misión de las secundarias tanto de cualquiera de los cuatro en cuatro cinco niveles que hay me parece hay cualquiera de esos cuatro cinco niveles haré misiones secundarias para completar las tres estrellas y a su vez subiré este este reto sabes no las tengo todas conmigo así os lo digo vale si más no me equivoco por aquí no había bueno no había nada claro tengo que mirar bien todo porque ahora mismo encontrarme un iso es cambiarme media partida sabes bueno encontrarme bonificaciones de experiencia ya no os cuento sabes puede ser la élite de la élite va a intentar además que como no voy a hacer cinemáticas vale lo que haré es intentar hacerme capítulos completos vale a lo mejor el vídeo no sé si será un poco bueno es más largo que un vídeo de con cinemáticas en lo que a contenido se refiere pero bueno era aquí donde estaba el cofre ahora que me acuerdo te me querías esconder te me querías esconder pillín pues hasta los cofres son duros tú hasta los cofres están dur más duros aquí que de lo normal porque tú verás con lo que tiene que pegar a mí estos personajes ahora mismo hay un personaje que yo no sé si 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 se me muere y vosotros me lo cambiáis me destrozáis sabes mayormente porque por ejemplo si me quitáis ahora mismo a magneto si ahora mismo muriera el magneto pero digo tan os es casi imposible que muera madre mía tiene 250 millones de vida mira mira aquí tenemos el otro no lo había visto parece que usted nunca lo había abierto ahora hay un cubito de experiencia me alegro hasta por eso a ver los primeros enemigos compañeros a ver los primeros enemigos voy a dejar de romper cajitas y nos vamos a centrar a que lo primero a correr es verdad tan os ya os digo tan os es una bestia parda si no es probablemente el mejor personaje del juego está entre mi top 5 junto con magneto yo ahora mismo tengo un team que no es perfectamente completo vale me gustaría que eso debería de tener algún personaje más a melee vale y algún personaje más tan que tengo mucha mucha área vale y tengo a Deadpool o sea creo que los tres personajes tan os magneto y y motorista fantasma son personajes basados en sus áreas vale mientras que Deadpool es un personaje lo tengo en plan aguanta todo lo que es que fijaros simplemente con tener a magneto ostras tú pero espérate a ver si palmo al motorista fantasma nada más empezar el reto tú tengo que meter críticos tengo que meter críticos como sea y cargar el especial especial es que me da muchos críticos a veces que los críticos me regeneran la salud ostras lo que pasa es que me regeneran muy poco muy poco ostras compañero tengo críticos con el ataque de sinergia vale vale me merece la pena soltarle si me merece la pena porque estoy medio moribundo fijaros ahora como me va a subir la vida o debería no porque no hemos pegado ni al tato tú no hemos pegado ni al tato vale 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 espérate pero ya he visto vale hemos regenerado la salud hoy no sé por qué pero hemos regenerado la salud lo bueno es que me va a tanquear tengo el iso para tanquearme con con tanos vale lo que me va a ser útil en muchas ocasiones porque ya os digo tanos tiene un montón de salud y tumbar ese personaje cuesta cuesta vamos 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 aprovechamos eso un poco de año hemos hecho para lo que me esperaba ojo ojo ahí estás venga venga dale dale pero no lo hemos hecho no lo hemos aturdido voy a coger la salud no me las voy a jugar global magneto me sube a 89 nivel completado idiotas tu prima la de pueblo no te digo me llamo idiota a te en que vas vamos a jugar un poco con tanos porque a lo mejor es lo que mucha gente todavía no ha llegado a desbloquear y va a gozar con este personaje es que esto es una bestia mira es que fijaros mira es un daño continuo además fijaros que casi no le baja eh muy 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 poco le baja la barra de de maná vale no hay nada por aquí nada por allá lo que pasa es que no vuela me gustaría que fuera como en el lego sabes en el lego cuando te pones a tanos esto me mete unos pepinazos mira a ver si sale alguno fuera bueno no sale pero se muere vale además eso estunea mucho eh vale vale me gustaría me gustaría yo os digo sobre todo acabarme esta partida eh esta a lo mejor busco más para que también os valga para para encontrar los objetos vale por cierto cada equis tiempo me regeneró por por un iso vale osea por un iso por una tengo un montón de cosas aquí como por una habilidad de regeneración de jugar tu o lo que de isos me están dando eh a más que esos deben ser los mejores del juego me parece bueno luego los podrás me imagino que luego podremos despertar algún iso a más no tío mira el daño que hacemos tú de ruptura eh es que es una bestia taparda que flipas bueno y ahora espérate espérate vamos a juntarlos a todos para lanzarle la ulti a todos que estén un poco más juntos sabes me gustaría que magneto estuviera cerca pero bueno voy a tirarla aquí espero que magneto le dea a los de atrás Deadpool eso que después me voy a ir dormido pum isos más ese iso es una mierda me imagino que será un 5% más de salud o un 8% más de salud que es lo que suelen darte casi todos los rojos podría haber un me parece que hay uno que es regeneración pero me parece que es verde a mi lo que me tiene encantadísimo de este juego es sobre todo como responde la Switch cuando está petado de de NPCs vale a ver ojo ojo piojo ojo piojo tenemos unos cuantos por aquí cambiamos al motorista ojo Deadpool ojo Thanos que tan pronto digo que es una bestia parda que es imposible que me lo tumben y me lo tumban ahora venga cosa la mierda no quiero complicarme la vida y que Thanos me regenere salud es brutal es brutal el tema de ponerte un poco de regeneración se me acaba de actualizar ¿qué? ah el Fortnite madre mía no me acordaba que lo tenía escalado ojalá que pongan el modo historia en Switch también eh ojo ahí ojo me tienen unas tortas curiosas eh eh por aquí había algo lo que pasa es que no me acuerdo dónde ah no me acuerdo Magneto fijaros que os digo que es un personaje muy bueno pero también me voy a usarlo poco ¿por qué? porque lo que más mola de Magneto es cuando adiós nos toca contra Ronan no me acordaba Ronan ahora que sí me ha pagado el juego dos veces y todavía no me acuerdo de las cosas lo sé ¿vale? tengo una memoria de pez o sea soy fan Disney o sea quiere decir que tengo la memoria de Dory hola chavales la primera que me ha llevado en la frente compañero no sé si quiero una segunda vale nos vemos esto a ver si tenemos algo de recura ahí sí bueno ya tengo un poquito el agro compañero que para eso te tengo puesto una ISO de tanqueo no estoy comiendo todo el daño vale venga un poco de pupa ahí ahí otro poco más de pupa te gusta eh te gusta lo sé lo sé que la estás disfrutando no esa no tenía stun tío cagada pues a estos niveles no me puedo permitir cagarla eh y lo vuelvo a cagar ahora mismo yo creo que un personaje que no me dolería tanto eh que me lo estamparan sería fijaros eh motorista fantasma y os digo por qué hay muchos personajes que me lo podrían sustituir por ejemplo Iron Man sería uno de los personajes que podría sustituir a motorista fantasma eh Star Lord lo que pasa es que Star Lord no tanquea tanto como motorista fantasma vale motorista fantasma tiene un poco más de de mejores stats tanto de vida como de resistencia yo creo que si me muriera eh otra vez tío en serio que me equivoco de ataque no puede ser muy mal tirada lo sé compañeros pero es lo que se llama desesperación es lo que se llama desesperación porque Thanos lo tengo rozando el límite del bien y del mal al motorista no 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 Thanos 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 por favor Thanos no me la puedes hacer esta tú me la puedes hacer esta que quedamos en feo tú y yo hombre me quedo sin salud me pongo a death pool me quedo sin o sea me quedo sin resistencia no no tío no tío bueno no habíamos dicho nada de que pasaba si me quedaba sin personajes el primer día ¿sabes? me quedaba sin chaval dos personajes de más de nivel 80 no puede verdaderamente ser, tío no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo bueno, ¿sabéis las normas? ahora tenéis que votar por por uno, no, por dos personajes a sustituir uno por Deadpool y otro por Thanos, tío alá que me he quedado sin dos personajes casi fundamentales en mi equipo me he quedado sin los dos tanques esto va a estar complicado esto va a estar complicado a límites insospechados a que no tengo estas dos habilidades me tengo que cambiar de personaje esta sí la tengo esta sí la tengo, pero la otra la otra no la tengo ah, sí, sí la tengo es que si no me toca ponerme a los a los guardianes solo para hacer eso alá compañeros, tío menudo mazazo me acabo de llevar habiendo perdido a esos dos personajes ¿por qué está tan oscuro? ah, porque estábamos sin corriente vale, vale ah, y que seguimos sin corriente ah, muy bien bueno, pues vamos a aprovechar a Thanos hoy que ya mañana bueno, tampoco os digo que lo haga todos los días, ¿vale? a lo mejor pues voy subiendo un día esto otro día misiones secundarias alá, chaval bueno, claro es que jugando que mis tres principales sean Thanos eh, Deadpool y Magneto lo que me juego es eso que si estampo uno de ellos mira, aquí hay algo si estampo uno de ellos me quede vendidísimo vaya mierda que me has dado no es por nada, ¿eh? así, sin ánimo de ofender me has dado un mojón de estos que dices tú niño vaya cagada no es por nada no es por nada bueno, los tunean en el aire vale, me han dado por ahí una B otra ISO de otro me han dado otro ISO castaña de estos que dices tú no sé si para qué me lo das vale, no me ha molestado ni con esta hermana a ver qué personaje me ponéis es que también bueno, bueno, bueno bueno, bueno oye, va a estar bien el reto pero va a ser complicado pero lo que es del verbo complicado todo, ¿sabes? vale, te estoy viendo desde ahí a tomar por saco así orbe de poder perfecto para ir subiendo algunas habilidades a nivel 5 vale, ahí bueno, ahí no hemos hecho nada más que empezar y hemos perdido a dos personajes ultra importantes porque si a Thanos ya os digo que tiene 200.000 millones de salud me lo han tumbado estos no quiero saber si por casualidad el personaje que me ponéis no lo tengo ni medio subido ¿sabes? vale, me han dado un objeto de una otra chimera de experiencia que me va a valer ultra bien para para las cosas nuevas para el personaje nuevo que me pongáis porque el personaje nuevo a no ser que sea uno que ya tenga subido de nivel me vais a poner uno que tenga sin subir y me vais a destrozar vivo he visto que te ha roto la resistencia bueno, ahora te hemos visto que hemos hecho una cagada pero como lo que viene siendo a ser un avión de grande vale vale porque me sigue gritando mierda en esta mira, vamos a tirar esto para hacer hueco rápido algunos han llevado un combo del ulti de Magneto y el puño este destrozado de de Thanos vale vale por aquí no había nada ¿no? me acuerdo si había algo ¿no? que comprobamos para confirmar que no nos dejamos nada uff que complicado va a ser niño en serio por cierto los vídeos vale si habéis llegado hasta este punto voy a intentar no os lo aseguro nada que estén a partir de las 10 casi todos los vídeos vale a lo mejor alguno lo publico antes porque sea una noticia alguna cosa así en especial espérate espérate que si esta que a mí no nos lleva aquí el otro dónde nos lleva el otro dónde nos lleva este jaja jaja se veía de venir vale a ver uno con Deadpool es este vale perfecto perfecto uff ala que bueno bueno que mal se nos ha dado vale abrimos aquí vale haremos el combate este con Sandman vale lo dejaremos por aquí esto no sé si realmente influye con quién le pegas porque como no te salen como no te salen números vale no lo sé a ver teniendo a Thanos con la con la ISO de tanqueo pues ni tan mal vale porque el 35% de las veces se va a llevar el daño y como ya veis tiene mucha salud aunque lo ha disimulado muy bien sabes bueno bastante buen daño bastante buen daño ha sido el parcela la primera toma de contacto bueno pues ahora nos ponemos un mojón gordo pues cambia de full porque vamos a ver Vale, perfecto Por fin Ah, ¿que quieren un poplar aquí o qué? Vale Qué poco daño tú para hacer El ataque definitivo, ¿no? ¿No? De esta manera es muy pendiente de la salud de todos, tío Porque paso de perder más personajes importantes Bueno, me vuelven a matar a Deadpool, en serio, tío Igual me he calentado con las pruebas, ¿eh? Igual me he calentado con el reto Voy a completar el reto, eso ya os lo digo luego Que sea como sea Claro, si no pones valoraciones No puedo Chaval Magneto no Si no pones valoraciones Obviamente no podré Continuar con el reto Y usaré mi equipo principal Compañeros, cómo duele Compañeros, cómo duele Mira, por estar rascándome Que me he picado el hombro Por estar rascándome me he comido un tortazo Compañeros, ahora hay que hacer Vamos, que ya están casi muertos. Venga, pa' casa, compañero. A pastar. Muere, muere, muere. Madre mía, chaval. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Compañeros. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Me tenéis que cambiar a Thanos y a Deadpool por los personajes que vosotros elijáis. Así que no me seáis un culo. Espero que de verdad os haya gustado. Bueno, vamos a hablar con Nickforia que me dé el peñazo. Vale, saltamos. Y... Eso, compañeros. Thanos y Deadpool abandonan nuestro equipo. Valorar vosotros qué personajes queréis que me ponga a cambio de esos dos, ¿vale? Y de verdad espero que os haya gustado. Si ya sé, no des andará de ahí arriba. Y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartid este vídeo. Tienes un amigo muy, muy guay. Que digáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Akul, Perú! ¡Akul, Perú! ¡Akul, Perú!